Es muy tarde y nada ganas por llorar Es que oíste el cielo aquel que te ofrecí Convertiste en un infierno nuestro tío Que desde el asado el viento se llevó Y recibiendo los tres que la vida da Con mi techo corazón detrás de ti Con la fe te voy a llegar con que abatir Trato de evitar nuestra separación Si no lo consigo, qué decepción Tanto haber querido ese fue mi error Pues cuando lo quiere, donde más le duele, lo hiere Si no lo consigo, qué decepción Tanto haber querido ese fue mi error Pues cuando lo quiere, donde más le duele, lo hiere El camino del amor, de rosas y de mentiras El camino del amor, de rosas y de mentiras El camino del amor, de rosas y de mentiras